Bueno, estamos con Víctor Ramos, documentalista, escritor, revisionista, histórico, ¿podríamos decir? ¿Está bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Gracias, Pablo. Presentando acá el libro Hombres de Acero, la historia política de la Unión Obrera Metalúrgica, que estábamos charlando un poco fuera del aire, que es la historia también del movimiento que fue el gran bastión del peronismo. Como me decías que cuando la UOM tiene muchos afiliados al país le va bien y cuando no, no. Sí, sí, es así, digamos, la UOM está muy ligada al proceso productivo y al crecimiento de la economía argentina y este libro es un libro de historia argentina vista desde la vereda de los trabajadores y dentro de los trabajadores de los metalúrgicos. incluso la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, nace antes del peronismo, o sea, se crea incluso unos meses antes del golpe del 43, donde el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, termina con la década infame. Y el movimiento metalúrgico es protagonista de los hechos más importantes del siglo XX, incluso la Semana Trágica, que fue de los hechos más luctuosos en la historia del movimiento obrero, fueron en los talleres Bacena, que eran talleres metalúrgicos. Estamos hablando de la época de Irigoyen. De Irigoyen, sí, en la Semana Trágica fue en enero del 20, en enero de 1920, donde se generó una represión enorme, el gobierno muy débil, el gobierno radical muy débil, y se formaron comandos patrióticos, entre comillas, de la oligarquía. Los muchachos bien, ¿no? Los muchachos bien de la liga patriótica. Y bueno, ejercieron incluso el primer programa, que fue un ataque al barrio judío de Almagro y de Once, bueno, fue un desastre, fue un desastre que culminó justamente con la mediación de Irigoyen para retrotraer el conflicto y darle por ganado el conflicto a los trabajadores. Pero en el libro digo que no había nada que festejar, porque la cantidad de muertos y heridos que generó fue inmensa. Pero fue una experiencia muy importante en las luchas obreras, donde después, años después surge el peronismo, donde se plantea el gremio peronista, específicamente Augusto Timoteo Bandor, que era golpear y negociar. Porque los anarquistas que habían conducido los procesos anteriores, golpeaban nada más, no negociaban, querían el poder en sí mismos, y entonces las luchas meramente gremiales o reivindicativas por un mejor salario o mejores condiciones de trabajo, no se quedaban ahí. Ellos querían el poder, querían tomar el poder, influenciado seguramente por la Revolución Rusa, que llevó adelante tanto Lenín, Trotsky, Stalin en su momento en 1917, y todo ese Estado obrero revolucionario generó una ola de simpatía en el peroletariado mundial, y parecía posible, parecía posible esa ilusión de un gobierno obrero. Sin embargo, no fue así, y los grupos anarquistas que en el caso de la Argentina llevaron adelante esos conflictos, los condujeron al fracaso total. Y tiempo después, cuando surge el peronismo, el movimiento gremial, sindical, adquiere otras características de lucha y negociación. Claro, siempre más enfocados al interés de los trabajadores, y no tanto a esto de las peleas entre las potencias mundiales, ¿no? Claro, digamos, ahí, justamente después de la experiencia anarquista, ocupa el lugar del liderazgo en el movimiento obrero argentino, a partir de 1930, con la caída de Yrigoyen, el Partido Comunista, que se había fortalecido, producto del fracaso anarquista, y una posición también, te diría, ultraizquierdista para la época, porque el PC planteaba en esa época, en ese tiempo, clase contra clase, burguesía contra proletariado. Entonces, bueno, llevaron adelante un conflicto durante toda la década del 30 hasta el 40, y dos, una posición muy confrontativa. Y en el 42, estallan unas huelgas muy fuertes del gremio metalúrgico, por las condiciones de trabajo, y se da ahí una situación internacional, como señalabas vos, muy interesante, porque, bueno, había estallado la guerra mundial en el 39, y la URSS, la Unión Soviética, y el Partido Comunista tenían una posición de neutralismo. No, más que neutralismo, te diría, de una situación de amistad con Hitler, porque firman un pacto de amistad con Adolfo Hitler, Stalin, y ese pacto de amistad se rompe en 1941, cuando Adolfo invade a José, a Stalin. Y de la noche a la mañana, eso fue el 22 de junio de 1941, la URSS pasa a formar parte de los aliados. En ese momento era víctima de ese ataque, entonces el Partido Comunista, que estaba conduciendo en Buenos Aires, en la Argentina, los conflictos y las huelgas contra las patronales explotadoras, llevaban adelante esa conducción, de la noche a la mañana deciden levantar esas huelgas, levantar esos paros, para dar y proponen trabajo voluntario, trabajo voluntario para ayudar a la madre patria que estaba en problemas. Eso no fue bien visto por los trabajadores argentinos, que lo veían como algo muy lejano, y en todo caso los grupos más activos, que eran grupos del trotskismo, que provenían del trotskismo, decían que no vamos a entrar en una guerra interimperialista. O sea, en realidad, Alemania, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, están disputando el mundo por las colonias, y entonces nosotros, ¿para qué vamos a tomar partido por unos o por otros si son lo mismo? Para nosotros son lo mismo. Y entonces quedan descolocados las conducciones del PC, los delegados del Partido Comunista, y crece este grupo que provenía del trotskismo, y ocupa la, digamos, forma, funda, la Unión Obrera Metalúrgica, el 20 de abril de 1943. Así que ahí es donde surge ese chispazo de izquierda nacional, y por eso incluso el propio Rucci, que trabajaba en la fábrica Catita en Barracas, años después, militaba en el grupo del trotskismo. Y Bandor tenía contactos con grupos del trotskismo. Así que, digamos, ¿por qué? Porque eran, digamos, antistalinistas, porque ellos, digamos, el enemigo que tenían adentro era el PC, digamos, en la lucha interna. Así que, digamos, se generó dentro de la propia UOM una corriente de izquierda nacional en todo ese periodo de la resistencia peronista, después en el 55, y que culmina finalmente, como para ser breve, en esta síntesis, en el Cordobazo. En el Cordobazo donde, digamos, es posteriormente asesinado Bandor. Sí, no, te estaba escuchando atentamente. Y también, antes de abordar directamente a lo que sigue del libro, bueno, vos sos la persona que a nosotros nos ha iniciado en la política, con las reuniones, con las lecturas, con muchas cosas, y en algunas cosas siempre has dado batallas que en su momento no parecían tan evidentes. Entonces, digo, hoy es normal que haya un instituto de discriminación contra la xenofobia y el racismo. En el momento que lo hiciste, calculo que no. Cuando fue a la Casa de la Cultura, también me imagino que te habrán dicho en la villa, no, pero se pueden hacer comedor, y vos marcaste el camino, dijiste, no, la batalla por acá es cultural. Y vemos, nada, pibes que hacen cine en la villa y nos parece normal, ¿no? Hoy. Y yo te quería preguntar, quizá con este libro, con esta nueva batalla que estás dando, y que si sentís que a veces no, o mejor dicho, si sentís que esta batalla, digamos, la está dando el movimiento obrero. Yo creo que el movimiento obrero... Sí, 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 sí. El movimiento obrero, yo creo que no es consciente del poder que tiene. Yo lo veo, digamos, relegado ante el sistema político. Yo creo que el movimiento obrero tiene que ser protagonista y no furgón de cola del sistema político, del peronismo. Bueno, creo que también se da una particularidad. El movimiento obrero es fuerte y, digamos, y tiene fortaleza militante cuando las cosas andan bien. Vos no podés plantear un paro en una fábrica cuando están despidiendo, cuando la Argentina retrocede. Hace un rato nombré el cordobazo. El cordobazo se dio en una situación donde la Argentina estaba bien económicamente, donde la crisis política era grave, pero no la económica. Y se generó esa situación. Entonces, hace falta, digamos, tener cuadros políticos dentro del movimiento obrero del sindicalismo argentino, digamos, con formación política para que comprendan esta situación y en los momentos difíciles, que son los de retracción económica, que los obreros están, el movimiento obrero está desmoralizado porque no andan bien las cosas, poder, digamos, resistir. Resistir y marcar el camino al sistema político. Porque el sistema político se tiende a acomodar a la realidad. A la realidad, digamos, los políticos en general argentinos y del mundo, cuando se convierten ya en una casta, buscan sobrevivir. Entonces, tiene que existir una presión de abajo hacia arriba, o si no viene de arriba del norte, viene la misma presión, para que ese sistema político se ponga en camino, en una dirección o en otra. En este momento, digamos, yo creo que está más vigente que nunca la tercera posición que hablaba Perón. Fíjate, tenemos a China y Rusia en un eje, y después Europa, Estados Unidos por el otro. O Inglaterra, Estados Unidos, y Europa, digamos, pero Europa, digamos, forma parte de ese mismo esquema, donde vos planteabas el tema cultural, donde se ejerce desde Occidente un colonialismo cultural determinante, a través de los medios de comunicación lo vemos, con mucha fuerza, y por otro lado, desde China y Rusia se genera un imperialismo económico. O sea, hoy, para China, nosotros somos la granja que fuimos en su momento para Inglaterra. Sí, como me dijiste una vez, los ingleses vinieron por los barcos, por los trenes y por los puertos, y está pasando eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, ellos invierten en esos temas, porque ellos nos ven como una granja, y nos siguen mandando chucherías, o nos mandan los productos tecnológicos, ¿verdad? Así que eso no, es preocupante, es preocupante porque no hay una conciencia clara. Vos fíjate el tema de las vacunas. No tenemos nuestra vacuna latinoamericana, por ejemplo. Digamos, tenemos, los productores de vacunas son los chinos y los yanquis, o los, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, los verdaderos productores de vacunas. después ya, digamos, se va a solucionar, pero lo que te indica como marcador quién tiene el poder, quién tiene la fuerza científica, tecnológica y la plata para hacer y resolver y dar esta pelea. Conocimiento. El conocimiento, todo eso lo tienen los dos grandes ejes de poder. No hay una vacuna francesa, española, cubana, no me vengan con eso. No hay nada. Argentina, va a haber, seguramente, va a haber, seguramente, pero los ejes de poder son esos. Y no hay duda, y esto es importante para los que nos escuchan, que siempre la salida para la Argentina va a ser por América Latina, va a ser con el Mercosur, con la integración. Me decía un compañero, dice, bueno, pero el Mercosur, nuestros vecinos no hacen nada por el Mercosur. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos por el Mercosur? Pero sin embargo, el Mercosur existe, nadie se va, todos hablan mal del Mercosur, pero el Mercosur es lo que nos da una perspectiva de crecimiento. Fíjate que los mayores productores de soja del mundo somos los miembros del Mercosur. Sin embargo, los precios de la soja se ponen en Chicago, que es competidor nuestro. Es increíble, ¿no? Pero aún hoy el Mercosur sigue siendo una frontera, una barrera arancelaria, una frontera de protección frente a los productos importados. Y eso genera que un gremio como la UOM empiece a crecer. En plena pandemia la UOM está tomando gente, porque la pandemia, la crisis mundial ha generado un cierto aislamiento de los países. Y nosotros necesitamos más aislamiento. ¿Viste? Y decir, Argentina no está bien inserta en el mundo. Que vengan las inversiones, dice, ¿no? Claro, que vengan las inversiones. Yo diría que no vengan más inversiones. No queremos inversiones extranjeras. Porque vienen para llevarse más, no vienen para quedarse. Son todas inversiones especulativas. El capital no tiene bandera. entonces yo le diría al sistema político argentino que no vaya a buscar más capitales. Porque fíjate el fenómeno del macrismo. Más claro que eso. Bueno, pero siempre fue así. Siempre fue así. El golpe del 76 fue para eso. Digamos, fue el golpe financiero. Y algo que la nueva generación no sabe o no recuerda porque no se batalló nuevamente sobre eso. pero había como un eslogan de que había que terminar en 1976 con la patria metalúrgica. Hablaban de que había que terminar con la patria metalúrgica porque Lorenzo Miguel era muy importante en la política. ¿Y qué vino después cuando derrotaron a la patria metalúrgica? Vino la patria financiera. Ojalá tuviéramos una patria metalúrgica con talleres, con crecimiento digamos industrial. Ojalá tuviéramos una patria metalúrgica y no una patria sojera, agroexportadora, financiera, contrabandista, especulativa. Así que bueno, como mensaje del libro y redondeando el tema te diría de que bueno, ojalá tengamos una patria metalúrgica, una patria latinoamericana, una patria grande, que ese es el gran camino. Y soy optimista, soy optimista aunque aparentemente en el día de hoy no se ve, pero ya hay una gran conciencia en nuestros pueblos. ¿Me podés contar un poquito la historia de Beltrán? Beltrán, bueno, Beltrán fue el, bueno, el frail, Beltrán es una historia muy interesante porque no solo estuvo, digamos, en el ejército de San Martín armando las fraguas de las fundiciones para las armas y los cañones y los fusiles y los arneses de la guerra de la independencia del Perú, digamos, en el cruce de los Andes, sino que después de llegar digamos, a Perú, ahí toma contacto con Bolívar y este cura, era un cura revolucionario, un hombre de la causa de San Martín, cuando San Martín se retira producto de la traición de Buenos Aires que no le da los elementos suficientes para seguir la campaña de la independencia y San Martín tiene que volver a Buenos Aires, Beltrán decide seguir, no, no es que decide él, Bolívar le pide si tenía digamos, técnicos y profesionales digamos, como para armar un taller de fundición para las armas para la revolución y lo recomienda a Beltrán y Beltrán se suma al ejército de Bolívar y es una manera donde simbólica, donde nos une digamos los soldados de San Martín con los de Bolívar en ese abrazo en Guayaquil y entonces cuando hubo en la Unión Obrera Metalúrgica que elegir un día el metalúrgico eligieron a Luis Beltrán como referente histórico así que un cura revolucionario es la bandera del agua está bien bueno, estábamos hablando con Víctor Ramos periodista, escritor, documentalista mil cosas más y hablando un poco de los personajes que aparecen en este libro algunos son reivindicados otros a mí me llama la atención porque no son sin falta de respeto no son tan conocidos como uno como por ejemplo L. Perelman ¿no? Claro un poquito contanos quién es que Perelman es un un héroe desconocido y al que la UOM le debe su su nacimiento y te diría algo más porque Ángel Perelman no solo es el delegado de esta fábrica Catita donde estaba Rucci el joven Rucci el delegado general es el que enfrenta al PC en los debates y donde le gana al PC en asambleas multitudinarias para darte una idea que las asambleas de la Luna Park eran el Luna Park así que imaginate la cantidad de gente que había ahí debatiendo por la huelga o por no y bueno Perelman es el que el que logra quebrar ese al estalinismo y y organiza la unión obrera metalúrgica pero después ni bien se arma la unión obrera metalúrgica surge el peronismo y es Perelman el que ve en ese grupo de oficiales jóvenes entre ellos Mercante y el propio Perón ve algo distinto ve que ahí surgía digamos un un movimiento nacional nacionalista que era indispensable en ese momento en la Argentina así lo vio Perelman y queda en minoría en la UOM que él mismo constituyó entonces él propone en una comisión directiva de ir a ver a Perón y pierde la votación Perelman 13 a 2 pierde y pierde la Secretaría General deja de ser Secretario General y asume otro compañero que se llama Nicolás Giuliani y entonces Perelman insiste que hay que ir a ver a Perón entonces dicen bueno andá vos pero en nombre tuyo no vayas en nombre de la UOM andá como metalúrgica fueron a la Secretaría de Trabajo y fue a la Secretaría de Trabajo y Previsión se reúne con Perón establece digamos lo conoce le plantea las demandas que planteaba la Unión Obrera Metalúrgica hablan de la situación política y establece una alianza con Perón que se que cuando Perelman la vuelca a sus compañeros que no lo habían apoyado en un primer momento los convence de que era otra cosa y recién en 1944 un año después se hace la reunión de Perelman y los trabajadores metalúrgicos en lo que hoy es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en la calle Perú y Roca y van más de 2.000 trabajadores o sea se hace una gigantesca movilización es decir que la UOM le debe dos homenajes a Ángel Perelman el primero haberla constituido haber sido su primer secretario general y la segunda es haber armado la alianza con Juan Domingo Perón una alianza que fue indestructible digamos una alianza que perduró hasta el último día tal es así que el último la última entrega que hace la UOM en sangre es la de José Ignacio Rucci que fue un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica secretario secretario general de la CGT que hay asesinado ahí por las balas de la oligarquía digamos en ese momento ¿no? que en ese momento su brazo fue montonero que dio camino después al golpe del 76 así que Perlman y Rucci de quienes eran amigos casi te diría que Perlman fue el maestro de Rucci jugó ese rol importantísimo y podemos ver su imagen a los que quieran verlo por internet en el diccionario político argentino de Jorge Velardo Ramos está ahí la imagen de Ángel Perlman que participa en un documental en el documental la obra de los hornos de Pino Solanas y Getino así que bueno es muy interesante ese personaje bueno y después ya nos metemos más en la etapa más moderna por decirlo así este la y bueno vos hablás de Bandor un personaje que la que la historia el progresismo de alguna forma lo ha lo ha tildado de burócrata y rescata su figura este como también la de Rucci si si hay algo lejos de burócrata te diría que son Rucci y Bandor porque las luchas internas que 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 se interese realmente en estudiar el tema las luchas internas las elecciones las asambleas eran fueron incesantes en todo ese periodo o sea no es que que venía una una lista única que te bajaban de arriba no para llegar a en todo caso a una a una lista única era producto de grandes debates de grandes luchas y sobre todo de asambleas la estructura de la UOM es una estructura de base porque son asambleas por fábrica así hay una asamblea cada fábrica elige su cuerpo de legados y y hay distintos sectores políticos que incluso ganan comisiones internas y cuando gana la comisión interna un grupo de la ultraizquierda por ejemplo enseguida nos enteramos porque empieza a haber la huelga los paros las intervenciones y el fracaso de esa huelga nos hace acordar a las épocas del anarquismo donde utilizaban digamos una demanda genuina o muy sentida por los trabajadores con fines políticos superiores que bueno no es tan mal digamos querer tomar el poder pero pero digamos se van de foco y terminan finalmente con un conflicto con despedidos y cierre hasta en algunos casos cierre de fábricas o quiebre de la empresa porque cuando se produce una situación en el caso de Citrax y Tram en Córdoba también en otra época en gremios muy combativos había digamos los grupos de izquierda proletarizaban a los estudiantes militantes universitarios que iban a la fábrica entonces ganaban prontamente una comisión interna estudiantes politizados y eso terminaba en un conflicto con múltiples despedidos despedidos así que eso se ve o sea que de burocracia nada y después el mote de traidores también el mote de traidores cuando fueron ellos los que enfrentaron a la dictadura del 55 hasta el 73 garantizando finalmente el retorno del general Perón porque en ese momento sí el movimiento obrero luchaba por una consigna política que era la soberanía popular las elecciones libres sin fraudes ni proscripciones y eso fue un triunfo un triunfo del movimiento obrero y básicamente con la conducción de la unión obrera metalúrgica así que ni traidores ni burócratas casi te diría sino eran dirigentes de base y combativos te iba a preguntar sí cómo nace el libro y cuánto tiempo tardaste cómo fue la investigación y todo ese detrás que me imagino hubiera sido un laburo titánico mira ahí tengo un gran amigo en la UOM que es Roberto Bonetti y que me regaló en su momento un libro muy lindo de la UOM que la UOM tenía la UOM que se llama Historia de una lealtad con tapas duras con muchas fotografías y ahí observé que bueno si bien había fotografías interesantes no había el desarrollo histórico correcto político el contexto de la fundación de la UOM entonces ahí es donde digo bueno entonces entré a buscar si había algo más y la UOM no tenía entonces le pregunto ¿y los archivos para ir a ver la UOM? y bueno ahí justamente hablando con Caló en una oportunidad me dice bueno que no había archivos porque producto de las dictaduras las intervenciones militares quemaban todo tiraban todo incluso no hay material fílmico no hay material fotográfico o sea que lo que quedaban eran digamos casi te diría testimonios testimonios y y lo que decía la prensa digamos de la época viste o sea el diario de la nación que hablaba que hablaba del tirano prófugo viste al referente a Perón entonces bueno fue realmente un trabajo enorme ir juntando estos testimonios y sobre todo conseguir fuentes que sean genuinas que sean digamos que puedan ser contrarrestadas cuando hay dos versiones sobre un mismo hecho yo apunto las dos versiones y queda criterio del lector para que saque sus propias conclusiones o sea traté hice un esfuerzo de hacer un digamos sobre todo buscar fuentes de distintos que expresaran distintos puntos de vista así que se reconstruyó creo que bastante bien de una manera objetiva uno podrá estar de acuerdo o no con con las conclusiones que saca el autor pero puede estar tranquilo que cuando lee el libro son fuentes objetivas las que las que se encontraron ha sido hasta el juzgado a ver la causa de la muerte de Bandor si, si yo tengo copia saqué copia de y te encontraste una sorpresa ahí digamos no del asesinato de Bandor sino del asesinato que le quisieron adjudicar a Bandor que es el tiroteo en la real de la confitería de Bellanera claro exactamente digamos quedó instalado ahí por Rodolfo Walsh en quien mató a Bandor quien mató a Rosendo quien mató a Rosendo que había sido Bandor el asesino de su amigo y compañero así que no solo lo ponían a Bandor como como un pistolero traidor y negociador sino también como asesino de su amigo y compañero a quien según la ficción de de Rodolfo Walsh era un futuro digamos rival de Bandor Rosendo entonces aprovechó un tiroteo para matarlo bueno eso no tiene pie ni cabeza no tiene pie ni cabeza es una vergüenza es una vergüenza ese libro y toda la estrategia que armó Rodolfo Walsh que culmina prácticamente con su asesinato casi te diría de que es la preparación del asesinato de Bandor la serie de artículos que que escribió Walsh en el diario de la CGT de los Argentinos y él presenta el libro 30 días antes de su asesinato o sea él presenta el libro y a los 30 días lo mata o sea hay como una secuencia casi te diría espantosa donde toda la preparación del asesinato de Bandor lo que hace a la preparación psicológica digamos porque él era un oficial de inteligencia siempre lo fue primero de los cubanos y después de montoneros el enemigo principal era Bandor así lo decía Rodolfo Walsh en su libro que el enemigo principal de la clase obrera era Bandor por lo tanto y él estando vinculado a las organizaciones armadas bueno finalmente lo mataron y él como hombre de inteligencia también tuvo que ver con el asesinato de Rucci así que la figura emblemática del periodismo argentino bueno muchachos compañeros colegas del periodismo vamos a replantearnos un poco me quedo mejor con Mariano Moreno yo venía bueno venía en el colectivo si todo esto no fuera una gran bomba venía leyendo dice Alfonsín se reunió con los militares uy o sea está todo en este libro a mí me gusta te felicito primero por el laburo que hiciste que es monumental o sea de la reconstrucción histórica se lee como un libro apasionante o sea en el sentido que tiene ese vértigo que también lo tiene la historia argentina revolvés un poco a los años 70 así que sí ahí el Fonsín ahí cae también cae cae la volteada cae la volteada también que ahora te voy a preguntar también por eso pero me parece que es un libro que por lo menos no dice no dice lo que viste que ahora como que la gente consume o lee en general cosas que ya este ideas ya masticadas viste o refuerza su pensamiento cosas digamos informa de manera de que para confirmar lo que uno cree de alguna forma y tu libro de alguna forma hay un montón de cuestiones que va cuestionando bueno lo estamos hablando ahora mismo y bueno llegué a esa parte de Alfonsín y te quería preguntar bueno por el rol de Alfonsín también bueno y de Gualdini por ejemplo una de las onceras argentinas te la tiro es que le hizo los paros que Alfonsín y que lo dejó gobernar quería que me cuentes un poco claro bueno en realidad Alfonsín se pretendió a sí mismo como el tercer movimiento histórico como siento que él era el superador del peronismo superador de Gualdini y de Perón y para eso tenía un escollo que era el movimiento obrero entonces él se planteó de entrada liquidar al movimiento obrero argentino o sea el objetivo número uno de Alfonsín como después fue de la RUA o sea que los radicales siempre fueron en ese sentido sabían quien era el enemigo entonces había que liquidar a la unión obrera metalúrgica había que liquidar a la CGT y bueno encaró una serie de normalización de gremios con radicales y le apuntaron las obras sociales apuntaron a quebrar la ley de asociaciones profesionales entonces y al mismo tiempo con un desgobierno económico muy grande o sea esto no es que iba acompañado se le hizo cuesta arriba a Alfonsín porque iba contra las organizaciones obreras en forma directa sino que también iba con una política económica que era una continuidad de la patria financiera dicen que Alfonsín fue víctima del sector financiero no Alfonsín fue cómplice de todo ese sistema financiero él y es más él quiso avanzar con la privatización de los puertos que finalmente lo hizo el peronismo con Menem pero él quiso avanzar con la privatización de puertos avanzar con la privatización de aerolíneas o sea él venía con ese discurso en el cual recordemos que la caja de pan y los planes sociales comenzaron con Alfonsín Alfonsín es una es una continuidad del proceso militar aunque haya juzgado a las juntas militares y también fue el que le pusió vos lo estás diciendo que económicamente la matriz económica era la misma era la misma era la misma era la misma y y y fue digamos digamos para el movimiento obrero fue el movimiento obrero actuó en defensa propia te diría porque iba contra su propia estructura sobre la se empiezan a normalizar los gremios hay varios gremios que que normaliza que los capitaliza la propia el radicalismo Nociglia estaba al frente de todo eso pero no así los gremios industriales no así los gremios industriales que se mantuvieron en el peronismo en cuanto pudieron normalizarse y y bueno Alfonsín en ese momento Ubaldini tenía un gran prestigio producto de su enfrentamiento con la dictadura y recordemos que que los primeros paros que hicieron quebrar a la dictadura no fue la guerra de Malvinas sino fueron los paros anteriores que había hecho la CGT la CGT digamos de la calle Brasil se llamaba y el grupo Los 25 que generaron con las CGT regionales un gigantesco movimiento obrero contra la dictadura que culminó la dictadura el 2 de abril quebrándose digamos y allá vino un proceso hoy es 14 de junio justamente el día donde perdemos la batalla en Malvinas y ese proceso lo vivió Alfonsín en su relación de amistad con el general Arquindegui que fueron compañeros en el liceo militar cuando Alfonsín estaba en el liceo militar y mantuvieron ese vínculo todo el tiempo y Alfonsín bueno justamente después es el que pone la ley de obediencia debida y punto final porque no se producen los levantamientos de Semana Santa ¿verdad? y para culminar con Alfonsín Alfonsín venía digamos en las organizaciones obreras en las organizaciones armadas que intentaban influir en el movimiento obrero sin posibilidad alguna estaba el ejército revolucionario del pueblo el ERP que comandaba Santuccio y este grupo el ERP eran todos venían de familias radicales o sea eran grupos de afinidad radical y el levantamiento de la tablada el levantamiento de la tablada la farsa de la tablada donde el movimiento todos por la patria que en realidad era el ERP el ejército revolucionario del pueblo intenta hacer creer que había un levantamiento militar falso y ocupan la tablada y se produce un tiroteo en ese copamiento el objetivo de eso era que despertar Alfonsín que Alfonsín encargue una purga ¿no? sí, sí que encargue digamos que lleve adelante una purga digamos que profundice el proceso digamos democrático revolucionario según la visión claro, claro super realista ¿no? con su visión política el ERP su visión política exactamente bueno todo eso fracasa todo eso fracasa y con muertos a rolete ese día en la tablada en como era eso fue en la matanza y te diría que eso fue en enero del 89 o sea que fue el golpe que le faltaba para que cayera Alfonsín y yo decía que los montoneros fueron a Perón lo que el ERP fue Alfonsín ¿no? digamos fueron sus alas ultraizquierdistas que en definitiva los golpearon los lastimaron y los llevaron a la derrota pero en el caso de Alfonsín Alfonsín fue artífice de su propia derrota justamente en lugar de buscar una alianza con los trabajadores buscó destruir las las estructuras obreras y eso llevó a que tuviera esos 13 paros acompañados de una crisis económica enorme así que bueno y el golpe final fue el tiro en los pies que se dio con con la tablar bueno yo voy por ahí me falta todavía la década del 90 no sé si falta poquito ya lo estoy terminando pero nada si querías comentar esa parte que hasta hoy o algo hacernos algún resumen bueno justamente la década del 90 se da un periodo que veníamos ya venía ya planteando Alfonsín que viene la etapa de las privatizaciones no en la Argentina sino en todo el mundo hay un retroceso se genera la caída del muro de Berlín caen las ilusiones socialistas o comunistas de se termina el mundo bipolar que conocíamos digamos podría decirse y absolutamente en ese momento claro tal es así que Estados Unidos invade Panamá se queda con el canal mete preso al presidente panameño en una cárcel en Miami todo eso digitado por el dueño de los diarios Hertz el magnate a que acompañaba claro todo ese proceso el tipo que hacía las noticias fue uno de los grandes artífices de esa invasión a Panamá claro claro sí sí estaba era un tema unipolar ahí y entonces ese periodo digamos de privatizaciones pero casi te diría que lo más grave que golpeó a la Argentina fue la revolución tecnológica o sea en ese mismo momento en los 90 estalla la revolución tecnológica la era digital o sea que por ejemplo para darte una idea Entel que era la empresa telefónica tenía 100.000 trabajadores y a fines de los 90 ya no estaba Entel o sea que 100.000 tuvieron que buscar otra cosa no sé cómo se la rebuscaron pero 100.000 trabajadores de Entel dejaron de trabajar en Entel no sé no pasaron a las a las empresas y habrán pasado 15 habrán pasado claro o no a las telefonía telefónica digital a la telefonía de los celulares cuando los celulares eran unas zapatillas grandes y yo creo que esa industria deberá llegar a absorber unos 10 15.000 y bueno y eso en muchos rubros entonces la y digamos la desocupación llegó a picos muy importantes para la época no sé si estábamos en el 15% o algo así ahora sería barba pero estábamos en una desocupación muy alta y y el gremio metalúrgico como como guía digamos que lo tomamos al principio y perdió 150.000 afiliados y recién con con Néstor en el 2003 4 y 5 empieza a recuperar afiliados empieza a recuperar 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 porque se desarrolló una política de nacionalismo económico ahí lo teníamos a Moreno y bueno se generó una política de no ingreso de productos innecesarios que se pudieran fabricar acá se empezó a haber promoción de la industria y la UOM recupera no sé debe estar digamos en fines del 2015 estaría en 250.000 afiliados perdió 50.000 con Macri y ahora está recuperando aún en pandemia así que fijate vos lo importante que es tener para los metalúrgicos y para la Argentina una política de defensa de la industria nacional y y bueno ahí lo mismo cuando gana de la Rúa igual igual que Alfonsín quieren intervenir quieren desregular las obras sociales quieren generar una flexibilización laboral bueno ahí se genera de vuelta un nuevo conflicto vía corrupción a través de Flamarique intentan corromper a algunos senadores lo denuncia Cafiero es un escándalo renuncia fue la Banelco no claro la Banelco que se llamó así digamos simbólicamente a como diciendo pasen por el cajero muchachos a los senadores ¿no? por eso se le decía Banelco no porque Banelco tuviera algo que ver pobre Banelco le pedimos disculpas sí y y bueno y así le fue a De la Rúa renunció Chacho Álvarez también vinculado con toda esa historia y hasta que bueno recupera nuevamente Néstor Kirchner y desarrolla una política de proteccionismo industrial muy importante y por qué lo veo interesante a la UOM porque en el 75 Lorenzo Miguel en el convenio colectivo de trabajo que firma con Isabel incorpora a la rama de la metalurgia la informática la tecnología y computación entonces eso le va a permitir que hoy que los ingenieros esos son metalúrgicos claro por ejemplo los ingenieros de NEC de la empresa japonesa de tecnología que está también en Barracas estén afiliados a la UOM o sea a la vanguardia tecnológica o sea que la UOM podría estar en el futuro en la vanguardia tecnológica y es la Argentina que viene bueno te agradecemos mucho Víctor y bueno nada querés cerrar con algo no muchas gracias Pablo muchas gracias a Gabriel acá en los controles a Julio Sarsa nuestro director y bueno siempre al pie del cañón a cualquier consulta o debate que se pueda dar desde este espacio muchas gracias 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 Gracias.